Bueno, sí que con Cidán trabajamos bastante el balón parado, tenemos mucha gente alta que va bien en el juego aéreo, lo estamos aprovechando, son luego detalles que dan muchos puntos y bueno, gracias a ello pues hoy hemos conseguido la victoria. Partido difícil, sabemos que veníamos a un campo difícil que a muchos equipos les ha costado aquí sacar puntos. Bueno, hemos conseguido ponernos dos veces por delante del marcador, lectura positiva de tres puntos y a seguir. Bueno, creo que hemos tenido fases del partido en que hemos dominado, fases en las que no, creo que el equipo hoy defensivamente también ha dado un paso al frente, nos hemos juntado bien, las palmas tenían el balón igual en medio campo pero sin crear peligro y bueno, seguimos creciendo para la Champions. Creo que sus ocasiones más claras, creo que ha sido un fallo nuestro y una cesión en la que el árbitro está desafortunado. Los demás han sido, yo creo que tiros sin peligro, tiros fuera del arco y bueno, pues también nos crean ocasiones, el rival también juega, el rival también tiene potencial ofensivo y esa es un poco la tarea pendiente para el futuro. Bueno, creo que el míster tiene donde elegir en tanto en medio campo como en todas las posiciones y como te digo, no estamos intentando pues cada vez estar más juntos, cada vez ser un bloque más defensivo y tener menos espacio entre líneas y creo que hoy en fases del partido lo hemos conseguido, consiguiendo que el tribunal nos crease durante bastantes minutos peligro. Totalmente, ahí estoy de acuerdo contigo en el que tenemos que afianzarnos a la liga para coger ritmo, para coger sensaciones de cara a la Champions y bueno, pues poco a poco con las ideas del míster intentamos estar a nuestro mejor nivel y afrontar la Champions para poder ganar.